Muy buenas, muy buenas a todos, hoy les traigo una nueva video reacción, la verdad una video reacción express la verdad no me esperaba por este nuevo trailer de Crisis en Tierras Infinitas pensé que no iban a sacar más trailer, pensé que no iban a sacar más trailer la verdad de lo que es Crisis en Tierras Infinitas, ya que está por estrenarse lo que es el primer episodio sale hoy, día domingo, este trailer salió ayer, la verdad me tomó por sorpresa, no lo vi lo dejé para reaccionar con ustedes, sé que estoy llenando el canal de video reacciones pero últimamente están saliendo muchos trailers, salió el de Black Widow, salieron estos dos Crisis en Tierras Infinitas, salió el Edie Boys, la serie de Amazon Prime que probablemente no sé todavía, reacción en el canal, hoy domingo también va a salir el trailer de Wonder Woman 1984, el trailer de La Mujer Maravilla 84, la nueva película por parte de DC, últimamente hay un montón de trailers para reaccionar, la verdad este video va a ser bastante corto como les digo, no me esperaba otro trailer de lo que hice este gran crossover Crisis en Tierras Infinitas, ya reaccioné a lo que fue el primer trailer, pero antes de reaccionar este gran trailer, les voy a invitar a que se suscriban al canal, activen la campanita para recibir todo el nuevo contenido que está saliendo últimamente en el canal, la verdad estoy en full con los videos, así que estén atentos del canal, activen la campanita para recibir todo el nuevo contenido que está saliendo, como siempre tengo lo que es el trailer en la PC, así que en 3, 2, 1, vamos a reaccionar a este gran trailer, el segundo trailer de Crisis en Tierras Infinitas, Play, uh, el logo de C.W. como si fuera el cómic, no, la armadura de Batman llena de telaraña, Black Lightning y Flash, como sería el nombre, nooo, lo que es esa imagen, la misma escena de cara, viendo como se destruyen los planetas, el bebé de Clark Kent y su mujer, el Batman de Kingdom Come, nooo, el Superman de Kingdom Come también, al fin apareció, Tunday el domingo, unenle a la liga y lucha por el infinito. Nooo, este trailer creo que dura menos que el otro, la verdad un trailer con muchísimas cosas, más cosas que el anterior, te muestra un poco más de escenas que el anterior no nos mostró, nos mostró primera vez el Superman de Kingdom Come Nación, esa imagen que me llamó la atención, que a todo el mundo probablemente nos llamó la atención y nos impactó, que es la muerte de Superman, con la mujer, que no me salía el nombre en el momento de la regresión, la mujer de Superman, es Lloyd Lane, vamos arriba, esta muerte por nada más y nada menos que Lex Luthor, dice Lex Luthor mata a Superman, pero que Superman será ese, el de Tierra 1, el de Tierra 38, no sabemos todavía, bueno, el de infinitas tierras por algo, el nombre del crossover. Muchos están dudando que no es el Superman de Tierra 1, es decir, no es el Superman del arroverso, no es el Superman interpretado por Tyler Hoekly, el Superman del arroverso directamente. Si es la actriz que interpreta a Lloyd Lane, pero no es el mismo Superman, si sabemos que morirán más de un Superman en este crossover. Otro personaje importante, y su serie está vinculada con lo que es el arroverso, es Supergirl, y Supergirl muere en lo que es el cómic, no sabemos si morirá en lo que es el crossover. La verdad, este trailer me tomó por sorpresa porque no me lo esperaba, este video lo estoy grabando más por grabar directamente para que tengan una nueva reacción en el canal, porque el primer episodio de este gran crossover se va a emitir hoy, día 8, el primer episodio si no me equivoco es por parte de la serie de Supergirl, mañana tendremos el próximo episodio y el martes el próximo. Y como les dije en la video de reacción anterior, va a haber un parón y el crossover va a volver a mediados de enero, con la combinación con el final de este crossover que es el episodio 4 y 5. Como les digo, este trailer se sigue guardando bastantes cosas, nos quieren dejar el hype hasta mirar el primer episodio, y la verdad tiene que ser así, me gusta un trailer que no nos muestre prácticamente nada, si no nos tiene gracia mirar después lo que es el crossover si nos muestran la mitad de las cosas. Y para aquellos que quieren estar bien preparados para este gran crossover, como les comenté en la video de reacción anterior, tienen que mirar todas las series, pero para aquel que no tiene tiempo y quiere mirar ya inmediatamente lo que es este crossover, ni que sea tiene que mirar las últimas temporadas de las series principales, como les dije, The Flash, Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow y la nueva serie Bad Woman. La verdad son 5 series, la última temporada ni que sea, de cada serie la tendrían que mirar, para más o menos saber de qué se trata cada uno de los personajes, y de qué se va a tratar esta gran crisis, este gran crossover por parte de DC y el canal CW. Así que bueno, este fue la video de reacción express en el canal, la verdad, como les digo, y les repetí 20 veces en este video, no me esperaba este gran trailer, este trailer lo mostró un poco más de cosas que el trailer anterior, lo mostró y no nos mostró directamente. Me gusta trailer así, la verdad, donde no nos cuentan prácticamente nada, así que bueno, no tengo más nada que decirles, como les dije, activen la campanita para recibir todo el nuevo contenido que está saliendo últimamente en el canal, suscríbanse al canal obviamente, denle like a este video si les gustó, así que bueno, no tengo más nada que decirles, un abrazo, nos vemos en un próximo video, chau.